Eva Sandun puede usurpar el trono de Leticia después de revelar que tiene un hijo con Felipe V. Casa real está patas arriba. La ex novia del rey Felipe V se ha ido de la lengua y su testimonio ha hecho temblar los cimientos de zarzuela. Doña Leticia no da crédito et ¿Quieres conocer más detalles sobre esta tremenda polémico?. Los amantes que se van de la lengua. La vida privada de nuestra realeza se mantiene a buen resguardo entre los muros de zarzuela. Pocos detalles sobre la intimidad de los miembros de la corona trascienden a la opinión pública, y menos aún los relativos a su alcoba. Sin embargo, de vez en cuando alguien se va de la lengua y podemos conocer un poco mejor cómo se las gastan los de sangre azul cuando se dejan llevar por la pasión. Hace apenas unas semanas, José Bono escandalizó a Palacio tras desvelar en su libro, Se levanta la sesión, quien manda de verdad. Que don Felipe y doña Leticia podrían hacer la marcha atrás para no tener más hijos y evitar así líos de su sesión. Del mismo modo, muy poco discretas han sido las mujeres con las que don Juan Carlos sí ha mantenido relaciones extramatrimoniales, Bárbara Rey, Corigna, Sara Montiel y un largo etc de nombres que, a pesar de no haber confirmado sus aventuras, tampoco se han molestado en negarlas. Ahora, una ex novia del rey Felipe V también se ha ido de la lengua y ha hecho temblar los cimientos de casa real con sus revelaciones. Sigue leyendo para entrar en detalles. Habla una amante de Felipe V. Todo el mundo recuerda todavía el tsunami mediático que sacudió Zarzuela cuando, en verano de 2001, se publicó la fotografía del entonces príncipe de Asturias acompañado de una imponente noruega que respondía al nombre de Eva Sannum. Más tarde supimos que la modelo y el Benjamín de don Juan Carlos sí mantuvieron un idilio que muy poca gracia hizo en palacio. Desde la corona no aprobaban este romance, y se empeñaron en negarlo hasta el último momento. Años después, la maniquí ha roto su silencio y de vez en cuando arroja más detalles sobre este afer que se intentó mantener en secreto. Jaime Peñafiel ha publicado en su libro, Anécdotas de Oro, que casa real solicitó a la joven que fuera y ella y solo ella quien comunicara a la prensa que su historia de, amor, con don Felipe había terminado. Me negué en redondo. ¿Cómo se me podría pedir tal cosa cuando siempre se había negado a reconocer, pública y oficialmente, que el príncipe mantenía relaciones conmigo? Cuando incluso nunca se me había defendido de los ataques de la prensa, sentenció la nórdica, según recoge el nacional.cat. Eva Sanlúm humilla a la casa real, ¿cómo podían pedirme tal cosa? Me negué. Los Lettlievers están felices con la reina que les ha tocado. Imaginar que hoy por hoy podría haber en España una reina diferente a Leticia es un ejercicio difícil de asumir. Demasiado tiempo disfrutando de los despropósitos de la monarca, los malos humores con su familia, el control que deja aflorar a la misma velocidad como estrena un nuevo modelito. Pero hubo un tiempo donde Felipe estuvo a punto de casarse no con una asturiana, sino con una noruega. Eva Sanlúm, la altísima rubia que dejó a todo el mundo boquiabierto en agosto del 2001 cuando apareció de azul al lado del entonces príncipe Felipe en la boda de Aakon y Metemarit. Pero la pareja de la hora rey desapareció a la misma velocidad como llegó a las revistas del corazón. Un visto y no visto. Un espejismo en la vida de Zarzuela que fue lapidada por la propia familia real y por la prensa más azul del momento. El mismo decano Jaime Peña fiel lamenta haber participado de este aquelarre, la campaña de acoso y desprestigio contra la joven nórdica, todos no se vamos con Eva, yo el primero. Una Sanlúm que hoy hubiera sido reina de España si no hubiera sido por el atentado de las Torres Gemelas, según el periodista. El anuncio de boda era inminente, pero aquello enfrió cualquier anuncio frívolo en la monarquía. No pudo ser, y después el amor, o lo que hubiera allí, se acabó. El enfado de Leticia Se puede entender que a la reina no le hace ni pizca de gracia que este tipo de testimonio salga a la luz. Menos aún si tenemos en cuenta que, a día de hoy, Eva Sanlúm podría ocupar el trono de Zarzuela si las cosas hubieran seguido el rumbo previsto. Según reveló Jaime Peña Fiel en su libro, Casa Real estaba a punto de anunciar, a regañadientes, el compromiso entre Don Felipe V y la modelo, pero un trágico suceso cambió los planes de Palacio, los fatídicos atentados del 11S en Nueva York. Después de la masacre, el mundo no estaba preparado para recibir noticias que hablaran de bodas reales. Dos años más tarde, el hijo pequeño de Doña Sofía tenía sustituta y confirmó, por sorpresa, que se casaría con Leticia Ortiz Roca Solano. De este modo, es fácil llegar a la conclusión de que a la soberana no le sienta del todo bien que se remueva en el pasado sentimental de su esposo, sobre todo si es para referirse a una mujer que a punto estuvo de arrebatarle la corona. De hecho, hace poco, uno de sus amantes también se fue de la lengua y reveló algunos secretos desconocidos sobre nuestra monarca. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. Habla el amante de Leticia. Desde hace tiempo suenan con fuerza los rumores de que Fer, uno de los integrantes de la mítica banda Maná, podría haber tenido un romance con Doña Leticia en su juventud. Como viene siendo costumbre, desde Casa Real han guardado un sepulcral silencio sobre este asunto, y el cantante seguía el ejemplo de zarzuela. Hasta hace poco. El mexicano terminó yéndose de la lengua y habló así de su presunto idilio con la soberana, primero, un caballero no tiene memoria y ahí lo dejamos. Con estas declaraciones dejó claro, sutilmente, que entre él y la otrora periodistas surgieron chispas en algún momento de su pasado, removiendo así en la historia de la reina que desde Palacio siempre se ha querido borrar. En cuanto se anunció su compromiso con Don Felipe VI, se ha intentado que no se conozca ningún detalle sobre su vida anterior a la realeza, pero poco a poco salen a la luz más datos que nos permiten conocer un poco mejor a la consorte. ¿Es gay el rey Felipe? 360 grados, un programa de la ETB, emitió hace pocos meses un reportaje sobre nuestro soberano. En el documental se abordaban diferentes temas, unos más polémicos que otros. Entre ellos encontramos la sexualidad de Don Felipe. La presentadora del espacio, Eider Hurtado, inició así a este bloque de contenido, las relaciones sentimentales del rey han dado pie a diferentes rumores. ¿Usted, señor Monedero, llegó a decir que Eva Sandun fue una tapadera? El fundador de Unidas Podemos no tuvo reparos a la hora de responder. La sexualidad de cada uno me trae sin cuidado, pero recuerdo cuando Pedro J. Ramírez querían presionar al rey para que hubiera un acercamiento con Aznar y en el mundo publicó una viñeta donde Felipe decía, Papá, tengo una buena y una mala noticia, tengo pareja, pero es Alberto de Mónaco. Unos días después, apareció una fotografía de Felipe con una chica imponente, Eva Sandun, sentenció. ¿Se escondió Casa Real tras la publicación de esta imagen con el objetivo acallar las habladurías que señalaban al heredero? De momento, es todo un misterio, y resulta más que probable que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo.